Últimamente te veo tan indiferente Ya no eres la mujer que conocí Si lo único que yo he hecho es adorarte Yo no sé por qué te estás portando así Ya no me das el necesito como antes Y si estás con tus amigos eres otra Si te llamo me llamo de cogo de historia Que esta noche no puedes estar conmigo Estoy cansado de esa piega que ya no me quiere De esa vaina que ya no me ama No te sorprendas si me dices que tengo otra hembra Con la cual te voy a reemplazar Sé que sí tengo por Dios brotar purín Pero sabes que yo me muero por ti Estás engañada mamá Si sabes que en un día Todo el tiempo va a vivir cerca de ti Estoy cansado de esa piega que ya no me quiere De esa vaina que ya no me ama No te sorprendas si me dices que tengo otra hembra Con la cual te voy a reemplazar La verdad es que tengo otra hembra del pueblo Wilson bendigo 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 Wilson bendigo